Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cableudición, Canal 10, y en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Por el deterioro y el invierno, conductores tienen que hacer maniobras cuando transitan por la vía La Soberanía. Después de seis meses, reapertura en la sección de hospitalización de pensionados en el hospital de Arauca. La habilitación de la sección de pensionados en el hospital de Arauca se da inicio al mejoramiento de la salud. Dos desconexiones del Servicio de Energía programó Intercolombia ISA para el departamento de Arauca. Diputados del departamento de Arauca solo cuentan con un solo esquema de seguridad durante las secciones. Varios actos delictivos se presentaron en el fin de semana en el municipio de Saravena. Por el deterioro y el invierno, conductores tienen que hacer maniobras cuando transitan por la vía La Soberanía. Dos vehículos estuvieron a punto de caer a la bici. Por el deterioro y la temporada invernal en esta zona del país, varias son las maniobras que tienen que hacer los conductores que diariamente transitan por la vía La Soberanía, que es la que comunica el departamento de Arauca con los santanderes. Como lo muestra este video, donde un camión que transitaba por este eje vial estuvo a punto de irse a un abismo con carga y todo, porque una de sus llantas traseras no alcanzó a estabilizarse en la carretera. Otro vehículo que también casi cae al abismo por la trocha La Soberanía fue un bus de la empresa de Libertadores que cubre la ruta Saravena-Pamplona Norte de Santander y Bucaramanga. Varios automotores han estado por poco de caer a los abismos de diferentes sitios de esta carretera. Los trabajadores de envías permanecen diariamente con maquinarias para poder realizar mantenimiento a esta importante carretera que desembotella el departamento de Arauca con los dos santanderes. Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República, como Iván Duque y Gustavo Petro, que pasaron a segunda vuelta, se han pronunciado sobre inversión para este eje vial que desembotellaría al departamento de Arauca hacia el centro del país. Después de seis meses, reapertura en la sección de hospitalización de pensionados del Hospital de Arauca. Más de 20 camas fueron habilitadas. Después de seis meses, la dirección del Hospital San Vicente de Arauca le dio reapertura nuevamente a la sección de hospitalización de pensionados del centro asistencial. Varias camas fueron habilitadas en esta sección. Emocionado de este momento, de nuestra reapertura de hospitalización de pensionados, un servicio que se encontraba cerrado temporalmente, y gracias al trabajo de nuestro señor gobernador, al trabajo de nuestra junta directiva, al trabajo de todos nuestros funcionarios, junto con las organizaciones sindicales, continuamos fortaleciendo la prestación de los servicios de salud en nuestra institución. El día de hoy reaperturamos hospitalización de pensionados, habilitamos 26 camitas para los diferentes pacientes que tienen que estar aquí hospitalizados, mejorando, Narda, sus condiciones de comodidad y de hotelería. En ese acto nos encontramos el día de hoy, y aspiro, como lo dije, nunca más volver a tener que cerrar un servicio en nuestra institución. El Hospital San Vicente de Arauca, desde el mes de junio, inició con otras especialidades para los habitantes del departamento de Arauca. Sí, continuamos trabajando, esa es la orientación de nuestro señor gobernador, esa es la orientación de nuestra honorable junta directiva, y es el compromiso que asumimos de trabajar por nuestra comunidad. Hemos afrontado años difíciles, sobre todo el año 2017, el año 2016 también lo fue, pero hemos asumido ese reto y estamos fortaleciendo la prestación de los servicios en nuestra institución a nivel de hospitalización. Ya comenzamos, nos encontramos de hecho en esa actividad el día de hoy, y de la misma manera con el tema de las especialidades. El centro asistencial realizará un cronograma para las nuevas especialidades que se empezarán a prestar en el Hospital San Vicente. Bueno, estamos realizando una programación que aspiramos esta semana a tenerla ya totalmente estructurada, para poder ofertar esas 14 especialidades que hemos venido anunciando y que ya estamos prestando en nuestra institución. Son 14 especialidades y aspiramos que a partir del mes de julio se vinculen dos o tres más, sobre todo especialidades muy sentidas y reclamadas por la comunidad de nuestro departamento de Arauca. El director del Hospital San Vicente aseguró que se viene trabajando en la compra de los insumos. Sí, hemos venido trabajando en ese tema, como lo expresé, ya tenemos un mayor presupuesto, y la intención es mantener la totalidad de los insumos que requieran nuestros pacientes. Hay que aclarar que hay con algunas EPS que no tenemos el suministro ni de medicamentos ni de material médico quirúrgico, porque la EPS pues así no lo... o está establecido así en la relación contractual. Entonces, en ese sentido, estamos también mejorando y fortaleciendo ese tema. Y aquí es importante hacer un llamado a las diferentes EPS de nuestro departamento, porque tienen una cartera importante con nosotros. Ustedes ya conocen el tema de las EPS liquidadas, que no lo voy a profundizar, pero situación crítica tenemos en este momento con la EPS Comparta, con la EPS Salud Vida, con la EPS Medimás, también tenemos una situación difícil. Entonces, es importante también hacer un llamado a las diferentes EPS para que se coloquen al día con las diferentes deudas que tienen con nuestra institución. La puesta en funcionamiento del primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca aún no se conoce la fecha. Con la habilitación de la sección de pensionados en el hospital, se da inicio al mejoramiento de la salud. Trabajadores deben de poner un granito de arena también. Para el presidente de la Junta Directiva de la S Departamental de Arauca, con la reapertura de la sección de hospitalización pensionados del Hospital San Vicente, se inicia a cumplir con el mejoramiento de la salud. Creo que desde el día 24 de agosto de 2017 que me encomendaron esta tarea, la he asumido con absoluta responsabilidad, con la misma vehemencia que he sido como docente universitario y servidor a la comunidad, he tratado de hacer lo mejor posible y mientras Dios me dé la vida, estaré aportándole a este proceso. El funcionario dijo que desde que él asumió la presidencia de la S Departamental, inició con este proceso. ¿Hoy por qué se apertura este nuevo servicio? Básicamente dos cosas. La primera, esto no se aperturó porque ayer se decidió. Es un trabajo que se viene haciendo desde el mismo día que se asumió la presidencia y lo hemos venido trabajando en conjunto con los sindicatos, con la ciudadanía, con el personal médico, con el director, aceptando pues de las directrices del señor gobernador y nos propusimos primero pues a que nos aceptaran el programa de saneamiento fiscal. Todo Arauca sabe que al no aceptar el programa de saneamiento fiscal teníamos dos caminos los araucanos. Uno, que lo intervinieran, cosa que no iba a suceder, y la segunda que era la que iba a suceder era que lo liquidaran, que cerraran el hospital. Hoy podemos decirlo con gran orgullo y gracias al señor gobernador, gracias a nuestro padre celestial que nos dio pues esa posibilidad de reorientar esa auditoría simultánea que hicimos con el saneamiento fiscal y pudimos pues llegar como a la etimología de la realidad técnico-administrativa y financiera del hospital. También invitó a todos los funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca a trabajar mancomunadamente para sacar adelante el centro asistencial. Invitar a toda la ciudadanía araucana, a los funcionarios, a todos, desde portería hasta los especialistas, que todos trabajemos mancomunadamente, puesto que en este momento cursa una ley en el Congreso donde todas las entidades del nivel nacional que estén acogidas a un programa de saneamiento fiscal y que hayan incumplido en alguno de los compromisos, el Ministerio de Hacienda podría liquidarlo incluso sin necesidad de consultárselo a la superintendencia. Entonces, este tema debemos saberlo todos, debemos conocerlo todos, decirles que trimestralmente le va a hacer una evaluación directamente la DAF del Ministerio de Hacienda. Entonces, pues la idea es que nosotros, cada uno en nuestras competencias, lo hagamos y lo hagamos de la mejor forma, pues para que salvemos definitivamente el hospital del departamento de Arauca, que es la capital, y pues como todos sabemos es pues nuestro patrimonio. El Hospital San Vicente será evaluado cada tres meses por parte del Gobierno Nacional para verificar si se está cumpliendo con los compromisos adquiridos. La Lupa Araucana Dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera cuarta, número 619. Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Dos desconexiones del servicio de energía programó Intercolombia ISA para Arauca. Dos torres de energía están a punto de colapsar. Intercolombia ISA dio a conocer dos desconexiones del servicio de energía para el departamento de Arauca por la afectación de dos torres de energía que tendrán que ser construidas nuevamente por los daños que le ha causado el río Royota. Ya hemos mencionado en la mañana de hoy, ISA Intercolombia, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento para garantizar la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de la red de interconexión que trae la energía desde el centro del país hasta acá, hasta Arauca, debe realizar unos trabajos de mantenimiento que incluyen dos desconexiones. La primera de 34 horas en el mes de julio, en las fechas mencionadas, y la segunda en el mes de agosto. La primera, 12 y 13 de julio, desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde, durante 34 horas seguidas. La segunda, en el mes de agosto, duran con la misma duración. El objetivo de esta intervención es hacer una intervención, trasladar dos torres de energía que se encuentran afectadas por el río Royota, el cual ha afectado las bases de las torres y si no las intervenimos se podría presentar un colapso que podría, en algún momento, si nos demoramos en intervención, afectar no solamente el servicio, sino tener efectos colaterales. Por esta razón, preferimos trabajar en prevención y hacer estas desconexiones con el menor impacto para todos los usuarios. Los técnicos de Intercolombia ISA realizan todos los preparativos antes de realizar la desconexión. Nosotros empezamos con las actividades civiles que nosotros denominamos como actividades que se pueden realizar sin desconexión para hacer todos los preparativos en la zona, de forma que cuando lleguemos al momento de la desconexión, todo esté listo, tanto mecánicamente como de forma civil. Las cimentaciones de las torres, esos trabajos empezaron en el mes de mayo para facilitar que en el momento de la desconexión sea lo más rápida posible. La empresa Intercolombia ISA tiene todos los permisos para realizar este mantenimiento en el departamento de Arauca. Nosotros hemos trabajado de la mano con las entidades, con Polinoquía, al respecto de todos los permisos que se requieren para hacer la intervención. Y la primera pregunta que me menciona, que tiene que ver con la razón por la cual estamos en este momento, en este trabajo, es porque los ríos se comportan de una forma, los ríos se mueven en el tiempo, pero no son ciclos cortos, son ciclos de alrededor de 50 años. Ellos se mueven por meandros. Dentro de la planeación en la línea, desde un principio, no teníamos dentro del planeamiento del río que se comportara de esta forma, el río cambió su curso y empezó a acercarse a las torres. Las torres típicamente se construyeron entre 50 a 100 metros del margen del río, pero el río se ha ido moviendo y se ha ido acercando a la torre. No era posible preverlo desde un principio y en este momento nos vemos abocados a mover las torres del sitio para no afectar ni al río ni al servicio de energía eléctrica. Los cortes de energía serán los días 12 y 13 de julio del presente año y también el 13 y el 14 de agosto de 34 horas cada uno durante el mantenimiento que se realiza por parte de Intercolombia ISA. Diputados del Departamento de Arauca solo cuentan con esquema de seguridad durante las sesiones. La Unidad Nacional de Protección no les garantiza la seguridad para sus desplazamientos. Diputados del Departamento de Arauca se encuentran sin esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Los líderes políticos temen por su vida por la falta de garantías. Nos viene empezando un esquema de seguridad la Unidad Nacional de Protección donde en el caso particular, en el caso mío, hacen presencia solamente cuando yo estoy laborando aquí en la Asamblea Departamental. cosa que cuando hacen una resolución el estudio arroja un estado extraordinario y donde me dicen que tengo derecho a un chaleco, a un medio de comunicación y a un esquema. Yo le hago la pregunta a la Unidad Nacional de Protección. ¿Ese esquema solamente es para acá, para momentos de sesiones o para todo el Departamento de la Orden Nacional? Según el diputado, los escoltas asignados no se pueden desplazar porque no tienen viáticos para su desplazamiento a los municipios. Uno le dice a los muchachos que la acompañan a uno y que yo me he traído a Saravena, mi casa es en Saravena y Arauquita, Forturo, en todo el Departamento de Arauca porque además soy comerciante. Entonces me dicen que no pueden porque no tienen viáticos. ¿Qué los viáticos corren por el... en el caso, por mí? Entonces, ¿dónde estamos jugando? ¿A qué está jugando la unidad? A decir en el papel, decir que tienen un riesgo extraordinario y simplemente me prestan un servicio solamente en momentos de sesiones. En estos momentos no existe convenio entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección para la Seguridad de los Diputados. Se hizo un convenio. Hoy en día no tenemos convenio con la unidad, sí, por ir de garantías, cosa que no se pudo sacar antes de elecciones, pero tenemos un esquema, una persona ahí que nos acompaña. Pero el convenio sí es del fondo del departamento. Además de que es del fondo del departamento y gracias al señor Gobernador y a todos los que aprobaron ese estudio, sí, de sacar los recursos del fondo de seguridad, no se presta el servicio como se debe prestar. O sea, aquí es un llamado a la unidad que venga, dé la cara a la Asamblea Departamental o mande un delegado qué es lo que está sucediendo. No esperemos el día de mañana, Dios quiera, nos sucede algo y ahí sí, después qué lamentar. Aquí lo que nos trata, no se trata de pelear, sino que por favor hacer cumplir lo que ellos están diciendo y ellos están manifestando sobre una resolución que todos los diputados tenemos riesgos extraordinarios, pero en la realidad, en la realidad, en el papel, no en lo que están prestando el servicio. A los diputados solo los acompaña una escolta para las sesiones en la Asamblea Departamental que se realizan en la capital de Arauca. En ese momento, pues contamos con un muchacho que nos acompaña ahí, pero vuelve reentero. En mi caso particular, me acompaña aquí solamente en momentos de sesiones, martes, miércoles y jueves. Entonces creo entonces que la unidad o el estudio dirá que después de esos días no va a tener un riesgo. Dios quiera que no, el único que lo protege no es mi Dios, pero también hay que ejercer. Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Entonces yo pienso que aquí lo que trata es decirle a la unidad que sea responsable con lo que escriben y con lo que prometen. Si no, pues que nos digan que no tenemos seguridad y seguimos andando como siempre, somos seres humanos y estamos dispuestos a cualquier riesgo. Pero aquí lo que se busca es con responsabilidad de la unidad que si lo que arroja un estudio, pues que lo cumpla. Los diputados de Arauca buscarán hablar con el representante de la Unidad Nacional de Protección en esta región del país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro en el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz abre la nevera sólo cuando sea necesario apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos nace una nueva alianza entre el canal 10 de cablevisión y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez varios actos delictivos se presentaron el fin de semana en el municipio de Saravena también fue atacada una garita de la policía en Filipinas las autoridades del departamento de Arauca hasta el momento no han identificado a la persona que fue asesinada durante el fin de semana en el municipio de Saravena sabemos que corresponde a un ciudadano aproximadamente 25 años de edad sabemos también que es un ciudadano al parecer de nacionalidad venezolana se está indagando porque cuando se llega a recorrer el cuerpo no hay mayor información estamos pues para establecer quién pudo haber cometido esto este hecho y quiénes son los familiares de esta persona de este cuerpo de esta persona que se encontraba también guerrilleros dispararon contra una cámara de seguridad en este municipio sabemos que se hicieron al parecer unos impactos contra una cámara de seguridad estábamos revisando el tema porque ustedes saben las cámaras todo lo que es el circuito cerrado de televisión se nos convierte a nosotros en un elemento fundamental para brindar seguridad de manera preventiva y también en el aporte en la investigación judicial que realizan las diferentes autoridades según el alto oficial en el sector de Filipinas también fue hostigado una garita de la policía nacional hubo unos disparos que se presentaron especialmente hacia una garita que tiene la policía nacional allí donde le presta custodia a las personas que hacen parte de la ETSR se ha coordinado con el ejército nacional pues hacer un anillo de seguridad más amplio hacer un recorrido y revisar la zona dentro de eso encontraron un artefacto explosivo improvisado el cual fue detonado de manera controlada por miembros del ejército nacional las autoridades evalúan si se aumenta el pie de fuerza en el sector de Filipinas donde se encuentran concentrados los excombatientes de la guerrilla de la FARC estamos evaluando eso mucha información la que nos llega ya sea técnica o fuente humana y pues constantemente diariamente se hace la valoración de los esquemas de seguridad y el pie de fuerza que se requiere en la zona los operativos de la policía y el ejército nacional continuarán en todo el departamento de Arauca hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal!